En Efesios, la carta del apóstol Pablo a nuestros hermanos en Éfeso, va a ser en el capítulo 2, versículo 11 al 16, vamos a leer ese pasaje. Gloria al Señor. ¿Seráis llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Corremos hermanos, ayúdenme a orar hermanos. Recuerde que a usted también le escucha a Dios porque Él le ha llamado. Padre, aquí estamos una vez más delante de su presencia, Señor. Necesitamos su misericordia, Padre, que nos ayude, Señor, a seguir comprendiendo, Señor, a seguir conociendo, Señor, el misterio de Cristo, Señor, en el cual, bendito Dios, se encuentra, Padre, escondidas todas las riquezas de la sabiduría suya, Padre. Permítanos, Dios, llegar al pleno entendimiento y conocimiento de su hijo, Señor. Padre, ayúdenos en esta noche a crecer un poco más en el nombre de Jesús, Señor, se los pido. Amén, puede tomar su lugar. Pablo, a los hermanos en Éfeso, usted lee toda la carta, desde el capítulo 1, les empieza a hablar de la adopción. Empieza a hablar Pablo a los hermanos en Éfeso acerca de la adopción y le dice que primero ellos, ellos no eran hijos de Dios. Cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, ellos no eran hijos de Dios, ellos eran hijos de ira. Usted puede examinar todo, ¿verdad?, el asunto que está tratando Pablo con los hermanos en Éfeso. El capítulo 1 le dice que por la voluntad y la misericordia de Dios, ¿verdad?, habían ellos llegado a ser adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios. También les dice que antes de que sucediera eso, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y por consecuencia, ¿verdad?, eran hijos no de Dios, sino hijos. Así lo dice de esta manera, dice, cuando estabas muertos en sus delitos y pecados, dice, les dio vida a ustedes, en los cuales, en los pecados, en los cuales estaban muertos, dice, Ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la montestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose Pablo, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y de los pensamientos, y por naturaleza, éramos hijos de ella, no éramos hijos de Dios, ¿verdad? Pablo está tratando este tema, con los hermanos ahí, pero en el capítulo 2, ahí donde leí, ya en el 11, dice, entra, y toma dos cosas, muy importantes, dice, que cuando ellos eran hijos de ira, estaban lejos de los pactos, ¿verdad?, entra en el tema, del pacto, de ese asunto, pero no nomás toma ese tema, porque el hablar de pacto, es hablar de sangre también, estábamos lejos, dice, de los pactos de Dios, y de sus promesas, pero ahora, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, dice, nos hemos acercado a los pactos de Dios, ¿verdad?, y hablando del pacto y la sangre, dice, Pablo, Pablo mismo, les explica a los hermanos, a los hermanos, hebreos, que un pacto, que Dios no puede hacer pacto con el pecador, o no lo puede aceptar si no hay derramamiento de sangre, ¿por qué?, porque vemos que el antiguo pacto, cuando fue constituido, ¿verdad?, con Dios, o cuando Dios hizo pacto con su pueblo, hubo derramamiento de sangre, pero esto lo vamos a ver, ¿cómo lo explica este palo?, ¿por qué?, antes de entrar, ¿por qué?, porque es necesario el sacrificio, porque el sacrificio reconcilia, y la sangre presenta al pecador justo delante de Dios, o sea, lo justifica, lo presenta como que el pecador no debe ningún delito, porque Pablo les habla, ¿verdad?, que ellos estaban, ¿qué?, eran muertos, ¿en sus, qué?, en sus delitos y pecados, pero Pablo no le está dando una explicación como muchas veces nos las dan a nosotros, nomás está hablando de ese asunto, ¿verdad?, de la importancia de la sangre, o del sacrificio, o del cordero, ¿para qué?, para que el hombre pueda acercarse a los pactos, o hacer pactos con Dios, de ese tema está tratando, ¿verdad?, está tratando de los hijos de Dios, pero les está aclarando de cómo, o cuál es, es el proceso, y para, o sea, para que no haya ninguna contienda, ahora podemos leerlo todo desde el principio, Pablo está tratando ese asunto, entonces, ¿verdad?, el sacrificio reconcilia, la sangre justifica, ¿no?, porque la sangre viene a ser el precio por el cual el hombre es redimido de su pecado, o es libertado, o sea, se necesita, sacrificio, se necesita derramamiento de sangre, ¿para qué?, para que el pecador pueda ser acepto por Dios, y pueda haber un pacto, de ese asunto está tratando, claro, trata la circuncisión, ¿verdad?, pero al hablar de la circuncisión que les está presentando, les está hablando, ¿qué?, del Antiguo Testamento, y a los hermanos, en Hebreo se lo explica de esta manera, Hebreos 9, de 18 en adelante, los hebreos sí sabían de qué Pablo les estaba explicando, y Pablo le fue más fácil, ¿verdad?, darles una explicación por qué los hebreos conocían la ley, y entra en este asunto, en el 18 diciendo, de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los pecerros, y de los machos cabrillos, con lana, escarlata y soco, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿verdad?, nosotros éramos hijos de ira, ¿verdad?, cuando Cristo nos daba, dice, vamos, vamos a estar en ellos, entonces, cuando Cristo, cuando esa sangre no se había derramado, nosotros, estábamos lejos de los pactos de Dios, sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice Pablo, ¿verdad?, en Cristo, por su sangre, por su sacrificio, hemos sido reconciliados, o Dios nos ha aceptado, estamos en paz, y nos hemos acercado a los pactos, o hemos hecho un pacto, pero eso se lo está diciendo a los hermanos, a los que les está diciendo, que ellos habían sido abortados, ¿verdad?, por medio de Cristo, y les está hablando de la importancia de la sangre, y de lo que toman el asunto del pacto, porque dice él mismo, ¿verdad?, los hermanos, hebreos, que el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hizo pacto con Dios, o cuando Dios hizo pacto con su pueblo, en el monte Sinaí, fue necesaria la sangre, pero vamos a escuchar hablar, a nuestro Señor Jesucristo, de este tema, de la sangre, y el pacto, vamos a escuchar las palabras del Maestro, ya. ¡Mateo, Wendis, ¿es que es? Gracias. Veintiséis, veintisiete y veintiocho. Dice, vi mientras comían, tomó Jesús el pan. Y bendijo y compartió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, coméd, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. ¿Para revisión de qué? Ese asunto está hablando Pablo. Cuando nosotros hablamos de pacto muchas veces se nos olvida lo que eso implica, ¿verdad? Para entrar en un pacto, por Dios, por eso, por eso se habla mucho de Jesús como el cordero. Dios anunció que iba a hacer un nuevo pacto, ¿verdad? Y se iba a ver un nuevo pacto, se necesitaba sangre, se necesitaba cordero. ¿Para qué? Para que el pecador fuese acepto por Dios. Para que nosotros, los pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos, por medio del sacrificio, los delitos, como dice Pablo, que los hermanos fuesen rotos y pudiésemos entrar en el nuevo pacto. O sea, la sangre es la puerta, pues, del acceso que nosotros tenemos para entrar. Y Pedro, este término lo maneja diciendo a la iglesia, habéis sido rociados con la sangre de Cristo. O sea, ustedes ya han entrado en un pacto con Dios. Dios, porque Jesús, ¿verdad? Antes de morir dijo, ¿verdad? Esta es mi sangre, o sea, la utilidad de la sangre iba a ser, ¿qué? Hacer que el pecador entrara en un nuevo pacto con Dios. Este tema es bien largo, es complicado de explicarlo, o sea, yo me atrevo a ver este lugar. Muchas veces tengo el atrevimiento de meterme en estos asuntos. Pero una vez que me meto ya, que me digo forzado a seguir adelante, para que ninguno, para que ninguno quede conjuntido. Entonces, dijo mi hermano, ¿verdad? Nosotros no le sacamos la vuelta, nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos misericordia a Dios para que nos enseñe. Y pasar por ahí, por donde no hay que pasar. Estamos lejos, ¿verdad? Dicen, ustedes estaban lejos, estaban muertos, ustedes eran hijos de ira. Por nosotros, dice Pablo también, ¿verdad? Pero este término Pedro lo maneja de esta manera, miren. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 1. Unido. ¿Qué dice a los hermanos? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, o enviado de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el mundo, Galacia, Capagosia, Asia y Timia. Dice, elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser, ¿verdad? Con la sangre de Jesucristo. Estaba hablando cosas muy importantes. Para ser rociados, por la sangre, ¿verdad de qué? De Jesucristo. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que el único lugar a donde el pueblo fue rociado con sangre, fue en el momento en que Dios hace pacto con ellos. Y Jesús le estima a sus discípulos, que su sangre iba a tener ese objetivo, ¿verdad? Rociado. No lo explica, pero nosotros conforme, ¿verdad? Conforme los hombres que conocieron este tema, nos van dando pista, lo vamos comprendiendo. Lo vamos entendiendo poco a poco. O sea, vamos formando el rompecabezas de toda la enseñanza. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Cada día la responsabilidad que nosotros tenemos. O sea, si decimos que somos hijos de Dios, entonces, ¿qué? ¿Nos sigo rociados? Con la sangre del Señor. Porque dijo el Señor que esa es la sangre del pacto. Susa. O su sacrificio, ¿verdad? Nos hace ser aceptos delante de Dios. O nos ha puesto, como Pablo lo dice, nos ha puesto en paz. O nos ha aceptado, ¿sabes? Pero esa paz, de la que habla, de la que habla, de la que habla este... Pablo. Todavía tenemos que agarrar otro tema para ver a dónde Dios establece la paz con el pecador. Porque Jesucristo siempre dice en la Escritura, ¿verdad? Milo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y rompió todos los delitos. Mi hermano daba este ejemplo. Que había un... A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan. Que había un esclavo. Que a ese esclavo nadie lo quería. Y ese hombre preguntó por él, ¿verdad? Y se dio cuenta que nadie lo quería, porque preguntó por él y ese que dice, ese no lo quieren porque es muy malo. Es tan malo que nadie, 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 nadie lo quiere comprar. Pero ese hombre dice que hizo esto. Pagó el precio de la esclavitud del esclavo y le dijo, eres libre. ¿Verdad? Entonces, ese hombre se conmovió en su sed. Se sorprendió por lo que ese hombre había hecho. Y dijo, ahora, por lo que has hecho, creo que algo parecido así, en gratitud. Yo quiero servir. ¿Verdad? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Jesús vino a hacer la obra de redención. La hizo. El sacrificio está hecho. El precio está pagado. ¿Verdad? Ya pagó. Y su sangre. Permite. Aquel que cree en él, entrar en un pacto. Con el que lo vivió. Dice, dice Juan, que él murió por los pecados de la nación de Israel y por los de qué? Por los de todo el mundo, ¿verdad? O sea, el precio está pagado. Pero ya depende, ¿verdad? De aquel que lo quiera aceptar. Aquel que quiera por voluntad propia, ¿verdad? Seguirlo. Seguirlo. O aceptarlo. Pero a nosotros este tema, los que nos hemos acercado a Dios, la seguridad. ¿Sí me entienden? Porque vamos entendiendo, o sea, la función o el propósito de estas cosas. El propósito de la sangre. Hemos sido rociados, aquellos que hemos sido bautizados. Hemos sido rociados. ¿Sí? Dios ha establecido la paz con los que hemos creído y hemos sido rociados. El bautismo tiene un significado grandísimo. ¿Qué significa o simboliza el sacrificio de Cristo y el poder de su resurrección de los muertos? La victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. ¿Verdad? Susana. Dice la Biblia, hermanos, que Dios por medio de la invocación del nombre de su Hijo establece la paz. O sea, entra en acción todo el sacrificio y la resurrección del Señor en la vida del creyente. Necesitamos ir interesándonos en estas cosas. o sea, yo me digo, las voy vislumbrando porque yo, ¿saben? Yo me he interesado en conocer verdaderamente el asunto de la salvación del hombre. Por eso me importa conocer a Jesús. ahora, valorarlo. No, fíjese, uno de los significados del nombre del maestro es príncipe de paz. Y tiene un valor grandísimo como ni yo todavía no puedo llegar a imaginar porque lo sigo escurriñando, escurriñando. ¿Qué hablaba Dios acerca de eso? Que a través del nombre de su hijo Jesucristo establecería la paz entre él y el que se acercara. ¿Verdad? ¿Sí? Y eso solamente se lleva en el bautismo donde se cumple de verdad todo el... Por eso es una semejanza de la muerte y la resolución de nuestros señores. Es algo precioso por lo que es. Pero hemos sido rociados. Nos hemos acercado, hemos entrado en un pacto con el Dios de la gloria. Cuando hablamos de fidelidad estamos hablando que ese es fiel a ese pacto que ha hecho con nosotros o que nosotros hemos hecho con él. Nosotros muchas veces no lo entendemos, mucha gente no lo comprende, no lo entiende, pero él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y ¿sabes una cosa? Y él tiene el anhelo y el deseo. De que toda la gente lo sepa, por eso envía y manda que se predique el Evangelio a toda la vida. Él está interesado en que nosotros conozcamos estas cosas. El interés es de él. Él ha tomado la iniciativa. Él es el que ha enviado su Espíritu Santo para hablarnos de estas cosas. el hombre carnal el hombre carnal el hombre como dice el hombre que es como la bestia no entiende. Nosotros por nosotros mismos no podemos entender esto. Es una misericordia de Dios que nosotros podamos entrar en el conocimiento de esta cosa. Que nosotros seamos hermanos con la preciosa sangre de Jesús. No con cualquier sangre. el maestro sí lo sabía ¿verdad? Cuando esta copa representa o simuliza mi sangre del nuevo pago. Que por ustedes le digo a sus discípulos que por ustedes es derramada para la remisión de sus pecados. Para que Dios los acepte. Entren en un pacto y se acerquen a las promesas. a los pactos ¿verdad? Les habla preciosa esto. Yo quiero seguir hablando de esto. Porque a mí me conviene. A mí me conviene conocer las cosas que Él ha hecho. ¿Verdad? Y si no me interesa en conocerlo a Él no lo voy a saber. Voy a conocer el valor de cada de cada cosa que la Biblia habla de. La Biblia habla de su preciosa sangre. Habla del sacrificio de su cuerpo. habla de su reino mona. Potencia de Dios y su nombre. Pueblo los hermanos le habla de la sangre. Le habla de que los delitos por medio del sacrificio son rotos. Ustedes ya no son delincuentes. Pero ese mensaje se los está dando a ellos ¿verdad? Porque les presenta primero les habla que ustedes vivían en delitos pero no delitos contra la a lo mejor si alguno de ellos ¿verdad? No habían cometido delitos contra la sociedad. Quizás alguno de ellos ¿verdad? Pero Pablo no les está hablando de esos delitos. ¿Le está hablando ¿qué? De los delitos contra Dios. Pero dice que Jesús esos delitos los nacido ¿verdad? Su sangre los justificó su sacrificio los reconocido por decirlo así los que habían sido bautizados rociados con la sangre de Jesús ¿verdad? ¿verdad? Ellos ya 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 sí ¿verdad? O sea se también entrar ¿en qué? En los patos hasta el sí ¿verdad? Qué precioso ¿verdad? de ser sanitario o sea qué valioso pues y Pedro dice a los hermanos ¿qué anuncio les da? Elegidos que si ustedes fueron elegidos según la presencia del anticipado conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu dice para agradecer y ser dice rociados con la sangre de Jesucristo y luego le dice esto dice gracia ¿en qué? paz gracia paz que sean multiplicadas paz de Dios gloria ¿verdad? a Dios en las alturas y en la tierra paz para nosotros los hombres paz de Dios hermanos paz de Dios para con nosotros los delincuentes por medio del sacrificio nos han perdonado nuestros delitos hemos entrado en un pacto con el Rey y nos aferramos cada día a sus promesas vida eterna es una promesa esa no puede fallar esa es una promesa vida eterna es una promesa al que acepte este sacrificio al que no tenga por inmunda esta sangre la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados al que no la pisotea la que nos da acceso al hogar santísimo la que nos limpia de nuestros pecados y nos presenta gustos ¿verdad? la salud es algo precioso hermano es algo maravilloso este y dijo Dios hermanos que iba a establecer la paz mire Isaías 9 9 6 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es una de las bellas facultades que tiene el nombre del Mesías. Establecer la paz entre Dios y el hombre. Cuando el hombre cree en esta obra que Jesús hizo de justificación, de redención en la cruz del Calvario. Y creen en su dueño del hombre, Dios establece la paz entre Dios. ¿Cómo? Perdonándole todos sus pecados. pero necesitas creer a este anuncio que se ha hecho ofrenda que se ha derramado sangre para entrar en un pago para que Dios te acepte que la víctima ha sido privada ya de la vida porque eso es lo que es de nuestro Señor Jesucristo es una víctima ¿por qué víctima? porque él no era culpable del castigo que llevó sobre él ¿verdad? entonces si tú llegas a creer o alguien alguna persona llega a creer si nosotros creemos con todo nuestro corazón es esto ¿verdad? viene Dios y por medio del bautismo que representa la muerte resurrección Dios establece la paz perdonándonos ¿qué? todos nuestros pecados todos sin excepción sin excepción alguna ese es ahí donde se establece ¿verdad? ya donde viene el alivio al pecador donde el pecador puede respirar profundamente me ha perdonado me he bautizado he invocado el nombre del Señor y ya no hay ninguna acusación ninguna acusación en contra mía aunque otros no lo crean yo lo creo ¿verdad? la escritura lo dice Dios lo anuncia hay paz entre el creyente y su creador es algo precioso esto hermano el bautismo hasta que el Señor uniese y resucitase de los muertos porque eso es lo que representa ¿verdad? y los maestros los peritos nos enseñan y nos explican otras cosas más bonitas pero cuando Jesús ¿verdad? vence el pecado vence el amor entonces se da el mandamiento vayan y perediten las buenas nuevas el que creyera y creyera ¿eh? ¿será que que desechan ¿verdad? que gozo más grande podemos tener la seguridad de que si nosotros creemos vamos a hacer salud nuestros delitos han sido cancelados cuando nos presentemos delante del juez nada en contra de nosotros legalmente hermano vamos a ir unos segundos en la seguridad para presentarnos delante del ¿por qué? porque hemos creído en la sangre del bar hemos sido rociados porque hemos creído es todo un proceso hermano por eso Jesús ¿verdad? les dijo a aquellos y los oyentes y les dijo oh insensate ¿y qué tal en su corazón? para creer todo lo que los profetas que es necesario la muerte que es necesario un padecimiento pero era necesario también que se rompiera la cintura de que el maestro iba a vencer la muerte eso es el bautismo ¿verdad? lo que simboliza muerte lo maneja en pavo de esta manera somos sepultados por él en el bautismo y resucitados ¿verdad? en él para que andemos en una vida nueva así como Cristo resucitó ¿verdad? de los muertos para ya nunca más volver a morir así nosotros llevamos una vida nueva ¿verdad? Pablo se nos explica a los hermanos en ellos de la cintura ¿verdad? de la cintura nosotros en los prevenios anduvimos en delitos en pecados pero ahí él empieza diciéndole primero ahora ustedes nosotros hemos sido predestinados van a ser adoptados por medio de la cintura es una dicha muy grande para mí ¿por qué? porque lo puedo entender lo puedo comprender o sea casi 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 lo he creído todo ¿verdad? la muerte la resurrección y el bautismo ¿ahora qué? perseverar hasta el fin perseverar hasta el fin ¿alguien quiere entrar en un pacto con Dios? exactamente tenemos ¿verdad? ¿quiere un intercesor? abogado te ven Jesús sacerdote tenemos todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos en nuestro siniestro necesita un maestro o alguien que lo enseñe los mandamientos la ley o la conducta de Dios Jesús es el maestro ¿cómo ven hermanos? ¿verdad que es grande lo que nosotros hemos recibido? Pablo les aconseja a los hermanos ¿verdad? que no se atrieva ninguno a pisotear ¿verdad? a la sangre a la sangre del Padre en la cual ha sido santificado sino que glorifiquemos a Dios que creamos ¿verdad? en sus promesas porque miren una cosa una cosa es que nosotros nos imaginemos que Dios está obligado a cumplir nuestros caprichos Dios no está obligado a cumplir algo que no ha prometido pero una promesa es otra cosa una promesa es algo que Él dijo que lo va a hacer que nos lo va a dar en eso sí Dios es fiel no como muchas veces muchas personas se aferran ¿verdad? que Dios los pase rico y le va a dar buenos cargos y van a tener riquezas y cuestión de ese asunto dice la Biblia que nosotros debemos de contentarnos con lo que tenemos ¿verdad? pero que debemos de gozarnos en las tribulaciones en las aflicciones ¿verdad? ¿por qué? porque Dios ha prometido vida eterna esa sí es una promesa mi hermano si lo primero que Dios tenía que hacer para darnos vida eterna era entregar a su ¿verdad? tenía que castigar al pecador ¿verdad? y no lo perdonó a su hijo lo perdonó por el castigo lo perdonó y le dijo ¿sabes que este es mi hijo? lo voy a perdonar como es mi hijo no lo voy a dejar que sufra le voy a perdonar el azote lo perdonó dejó caer sobre él el azote para que nosotros veamos ¿verdad? el amor que Dios tiene por nosotros los pecadores y a nosotros nos perdonó el castigo ¿verdad? pero a su hijo hizo que su sangre se derramara toda muchas veces nosotros verán nuestros hijos ah te la voy a perdonar te voy a perdonar el castigo la voy a pasar esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo hermanos es la que nos ha acercado a los padres a las promesas ese sacrificio nos ha reconciliado con Dios su sangre nos ha presentado a los hijos delante Él nos ha aceptado como hijos y hijas si nosotros creemos Jesús rompió todos los delitos Él fue castigado por ellos por mis delitos Dios no lo perdonó a él cualquier padre en la derecha pues ya tengo la autoridad yo soy papá no te voy a castigar hijo por los pecados de esto te los voy a perdonar a mí voy a verlo perdonado no era culpable no era culpable de nuestra de nuestra pastora pero ahora ¿qué dicha tenemos? un refugio muy grande en Jesús le pedimos de todo y aunque no somos merecedores muchas veces nos hace el favor Él es digno de suprema alabanza hoy podemos cantar y decirle al que está sentado en el trono y al cordero sea la honra sea la gloria sea la alabanza Él merece nuestra adoración porque lo que Él ha hecho lo ha hecho por amor ha pagado el precio y nosotros dice la Biblia que en gratitud por lo que Él ha hecho debemos de servirle con alegría cuando estábamos muertos le dice Pablo a los hermanos ustedes estaban muertos como lo estaba Juan cuando me dio los pecados delante del poder es que no había nadie ni siquiera uno fuera del poder o sea una cosa me llama mucho la atención a mí que todo el mundo tiene la misma oportunidad que nosotros tenemos el mismo precio que se ha pagado por mí se ha pagado por ellos también y de este precio dice Juan que murió por los pecados suyos y por los de qué hermano todo el mundo tiene la oportunidad hermanos de adorar al Dios y los creen pero no lo entienden no lo comprenden no saben lo que Dios ha hecho por nosotros no lo usaron hermanos el precio ya está pagado el acto de la redención ya está hecho Jesús ya murió el vino y pagó el precio por los esclavos como Jesús les dijo a los pariseos si ustedes no creen que ellos son en sus pecados bueno verdad si el mundo no cree verdad como dijo Jesús el que creyere y fuere conquizado será salvo más el que no creyere será condenado si el mundo no cree hermano va a morir en sus pecados aunque el precio ya haya sido pagado verdad aunque los delitos del pecado hayan sido rotos pero ellos van a morir por su credibilidad Dios nos ha establecido la paz con nosotros los creyentes y hemos sido rociados con la preciosa sangre de Jesús y hemos entrado en un pacto con el Dios eterno y seguramente si nosotros creemos pide eterna vamos a disfrutar en la eternidad si aquí ya estamos disfrutando de sus beneficios de su ayuda imagínense estando allá en su misma presencia contemplando cara a cara al que no salvó no por obras verdad no por las obras de la ley sino por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido desde la eternidad como decía mi hermano verdad porque porque Jesús sus salidas de él son desde los días de la eternidad desde los días de la eternidad Dios ya tenía este precio preparado para nosotros y Pedro lo maneja de esta manera predestinado la de la eternidad de la eternidad Amén. Padre de santificación en los padres. No, no es aquí. O no, lo maneja, lo maneja en Efesios, predestinado para ser adoptado. ¿Por qué? Por la misericordia, ¿verdad? En Efesios capítulo 1 dice, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro aspecto de su voluntad. Es algo maravilloso esto para mí, hermanos. Por eso yo quiero guardarme cada día por él, hermanos. No, ahora, no, no, con una obligación. Ahora que entiendo que él, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, a él no le interesó, ¿verdad? ¿Cómo yo iba a reaccionar? ¿A él no le importó? Si yo iba a ser malagradecido por ese favor que él iba a hacer, ¿verdad? Él simplemente quiso mostrarme su amor. Y puedo contemplarlo en la vida, y la Biblia lo dice. Que Dios muestra su amor para con los pecadores. Yo sé que él me ama. Aunque yo soy malo. Si alguien sabe qué tan malo soy, es él, soy yo. Porque ¿quién conoce al hombre fuera de Dios, sino al hombre, hermano? El espíritu del hombre que está ahí. Él quiso mostrarme su amor. Ahora yo lo comprendo, ahora yo lo entiendo. A él no le importó si yo iba a ser malagradecido por ese favor. Por esa obra que él hizo en la cruz del Calvario. Él quiso ayudarme. Él quiso amarme. Él quiso entregarse sin importar cómo yo iba a reaccionar. Pero me iba a dejar todo preparado. Por si acaso yo quisiera, o yo quisiese acercarme a Dios. A él, hermano, sea la gloria, la honra y la alabanza. Póngase de pie, hermano, y denle unos aplausos a Cristo. Aplausos Aplausos